Gracias lo mío, real. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y salamos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Te lo juro que con esta yo ya te estanco Para que veas que te vas para el barranco ¿Sabes por qué yo ya te estanco? Porque es una promesa Pero dime quién estás parado aquí en el campo Yo no te lo discuto Pero entonces ya verás que te ejecuto Recuerda que en ese campo para mí que no se entiende Porque recuerda que ese ya no matan a muchos verdes Pero no la clavaste Por eso en este momento tú ya la cagaste Por eso ya la cagaste Estaba en la ciudad Realmente no la clavaste Clavaste, clavaste En que lo que dice este rapper para mí que no me gana en esta rima Recuerda que la promesa Aquel que no se cumple es muerte y la huida ¡Tiempo! ¡Dos, uno! ¡Se la lleva a cerro!